Gratamente emocionado, gratamente emocionado, porque nuestra gente hoy, ante un llamado de mil luces por el Ezequiel, bueno, no salimos mil, salimos miles en plural en esta Amazonas, en una marcha nocturna de unos kilómetros y luego en una concentración acá, frente a nuestro padre libertador, en la Plaza Bolívar. De verdad que esto nos dice mucho del compromiso que en este territorio de selva, ríos y tepulles, tenemos con Venezuela, tenemos con nuestro país, que a Venezuela la llevamos en el alma y que nosotros, así como lo hicimos en ese extraordinario simulacro del domingo, así como lo hicimos que algunos aún insisten en no creer, ahí están, ahí están las tomas, ahí estaba nuestro pueblo gustando hasta horas de la noche para familiarizarse con las máquinas y estamos seguros que el 3 de diciembre esto va a ser apoteósico. Ya Venezuela decidió, nosotros vamos a defender el territorio, pero nosotros quienes somos, todos, todos los venezolanos, sin distinto, no estamos llamando a nadie en particular, no estamos llamando a un partido en particular, todo lo contrario, estamos llamando a que todos los partidos se movilicen por Venezuela. Luego las diferencias, bueno, las dirigimos, no hay ningún problema, pero hoy la prioridad es el territorio de su bandera de tres colores, amarillo, azul y rojo, y las ocho estrellas, y la octava, que es la estrella de nuestra Guayana en ese esquiva. Así que, la Guayana toda, así que, hermanos y hermanas de Amazonas, nuestro abrazo y nuestro compromiso de que el 3 de diciembre saldremos a votar 5 meses sí, 5 meses sí.